¿Dónde acá estamos? ¡Ay, el frío que hace, nena! Está terrible, terrible, terrible. Y hay unas olas gigantes en la costa de Mar del Plata. Un viento de 14 kilómetros que está full. Está terrible. Esas olas es justamente por el viento que está soplando desde el sur, desde la Patagonia, que es el viento frío que está invadiendo el sur y el centro de Argentina, ¿no? Y me decías del oleaje, ¿altura de las olas aproximadamente? En este momento justo estoy en un sector donde están las olas picadas. Vemos que la gente está pasando y se corre. Con exactitud han estado más altas todavía. Si pueden llegar a ver, el mar está bastante picado. Está re picado. Está picado como borracho. Está picado, picado. Escuchame. Bastante. Se habla de mañana, probablemente sea una jornada Mar del Plata, va a amanecer con 5 grados bajo cero. Y hay expectativa de una nevada que no se repite desde 1991. Me acuerdo, también fue junio, julio del 91, me habías contado vos. No, julio del 2007. No son Buenos Aires. En general, no. El 91 fue... Mar del Plata 91. Bueno. El primero de agosto del 91 fue la última vez que nevó en la ciudad de Mar del Plata. Esa fue la última vez. Y para el día de hoy se habían dicho que íbamos a llegar a 5 grados en la madrugada. Y bueno, y esta mañana hubo lluvia con pesaditos. Estuvo casi nevando, podríamos decirle. O sea, agua nieve se llama. Agua nieve. Esta mañana tuvimos agua nieve en Mar del Plata. Así es. Me imagino... ¿Sabés el frío? En este momento, ¿qué tenés? ¿Un grado? ¿Cero grado? ¿Qué temperatura tenés? En este momento, actualmente están siendo 7 grados. ¿7 grados? Ah, bueno. Está bien. Vos sabés que por las bajas temperaturas en Mar del Plata y otras zonas de la provincia de Buenos Aires, el año pasado se convirtió en ley lo que se conoce como zonas frías, que justamente hay tarifas diferenciales para esta zona. Y hay que tener en cuenta, Diego, y dejame que aprovecho y puedo comentar esto, que a partir de junio vienen los aumentos del gas, de las tarifas de gas. Con lo que se usa, aparte. Claro, con lo que se usa. Así que me parece que hay que tener en cuenta que va a aumentar más del 20%. Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que va a aumentar más del 20%.